Hola, bienvenidos a Paomelo Hostel, Córdoba, Argentina. Te invitamos a sentirte como en tu casa. Tenemos perfecta, un lugar cómodo, amplio, lindo. Tenemos una sala con DVD, TV, Internet, Wi-Fi, cocina equipada. Y te invitamos a clases de tango personalizada y también a probar nuestro asado típico de argentino. Bueno, te esperamos cuando quieras por Argentina, Córdoba Capital, en Hostel Paomelo, calle San Martín, 634, primer piso.